Queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda María Jesús, lucero del Perú. Quiero enviar un saludo muy especial y sumarme a la celebración por los 13 años del Colegio Marianista. Saludar de manera muy especial a su director y promotor, el señor Domingo Huaytaya Yayawi, y a su esposa, la señora Liria Orell. Y por supuesto, también saludar a toda la plana docente del Colegio Marianista, a todos los alumnos también que de manera virtual se suman a esta celebración. Queremos dedicarles con todo cariño, con todo nuestro amor, esta canción. Porque más que un colegio, somos una gran familia Marianista. Para ustedes, feliz 13 aniversario, Colegio Marianista. ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces intentando olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón sigue creyendo. Muchas veces intentando olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón sigue amando. Y de esa guitarrita, Miguel Zamora. Sin tu amor, ya no puedo más vivir. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, ya no puedo más vivir. Viendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón sigue creyendo. Viendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón sigue amando. Viendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón sigue amando. Viendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón sigue amando. Viendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón sigue amando.